¡Hey! Bienvenidos otra vez, una vez más y posiblemente la última vez a un gameplay más del modo historia de Dev Jam Fight for New York. Ya saben, yo soy Willy de GVV, comentando aquí y vamos a darle a la última, yo creo que es la última, el último episodio. Tenemos la pelea aquí en el Club 357, que es el club de nuestra crew, bueno, la crew de DeepMob. Parece que el último es este, Redman. Creo que muchos ya lo conocen, es de los más famosillos y populares, más allá de la escena del hip hop, creo yo. Entonces vamos a darle, vamos a ganarle a este güey. Vamos a ver cómo nos va, esperamos no repetir tantas veces esta pelea. Porque tiene que ser de las últimas, si mal no recuerdo, creo que es la última y de aquí ya son puros. Obviamente están enojados porque todos, para hacer una, para recordarles a todos en qué nos quedamos, estamos consiguiéndole todo lo que le quitamos a Snoop Dogg porque tiene secuestrado a nuestra novia. Entonces, pues estamos como obligados y ya, creo que básicamente ya les, ya les quitamos todo, ya les, les quitamos todos los lugares. En el episodio pasado fue el último, creo que era el último, fue el último lugar, o el penúltimo, no sé si este también. Fue el penúltimo lugar contra alguien que supuestamente trajeron de, trajeron de fuera, de, como de las fuerzas más, más perrotas que tiene el club de DeepMob, que ahora, pues, dirige Method Man. Y pues todos están enojados y ahorita ya vamos contra, contra Doc, Doc, contra Redman. Ya está en la última pelea, ya creo que de aquí en adelante ya son puras cinemáticas y ya no vamos a poder estar escogiendo, así que por eso este es el último episodio, creo. No me acuerdo bien. Mira, mira. ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Tienes esto? Crow toma todo. Hey, ¿qué pasa con ti? I guess all that talk about loyalty and family, that was all bullshit, huh? I should have taken this a long time ago. Ya me la quitó. Por eso la trae apuesta para que tuviera un poco de... Para que se viera real. Para que concordara. Que siempre tuve esa cadena apuesta para que llegara este momento y me la quitara. Vamos a ver cómo nos va. El narrador tirándome shit. Venga, venga, vamos a ver qué tal. Aquí va a ser puros golpes. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga Ah, me lo esquivo Ah, rayos ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Venga, venga, venga Bien, bien, bien Pensé que íbamos a batallar más Pero yo creo que lo difícil La pena se viene ¿Qué just happened? Oh, 25 mil dólares Buena lana, eh, buena lana Se me acabó aquí mi café Vamos a ver qué tal Esto sigue, sigue Aquí ya es lo mero bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está ella, man? ¿Dónde está ella? Easy, tú vas a tu chica Primero, tengo un último trabajo para ti Forget it, crow A deal's a deal Now, get me my girl Walk You better check yourself Right there, bitch You in no position To be making demands You want to walk? That's fine But you ever want to see Your girl again? You gonna do what I say You got it You got it Ha, ha, ha Madre guy Just one more thing you gotta do Ahí están estos hijos de puta So this is it, huh? Hold on to this Finish him Perfect Stupid move Stupid move Yeah, he never was that bright Want to jump off, let's go Venga, venga Vamos a marcar a estos güeyes Ahora sí, la venganza Venganse, perros alcoholic shift ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Al Gianti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La venganza ¿ pełen outrageous ¿Qué pasa? Cué ¿que pasa? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venro brujo! ¡Venga! 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 Esto es muy la parte wey! ¡Venga! oll Wey ¡P Thanksgiving��고! ¡Sas nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una few Veronica! Mira, mira, pinche, está muy lento este pedo Ah, pinche tabla Ya lo aventamos al fuego Lo quemamos al güey Lo matamos Creo que sí Creo que ya con esto se muere él, güey Se supone que lo matamos ahí Dejamos eso incendiándose y ahí se queda el güey Creo Vamos, pinche manota Estoy bien envergado, bien emperrado Creo Vamos a terminar esto, ahora mismo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Y WC, pues, lo traicionan Y se van conmigo Con nosotros Y nosotros vamos detrás de este güey We end this now, Crow Hey, man, what you waiting on? Shoot this fool! Now! And yo, you know what? Fuck this shit It's all yours Looks like you got a morale issue there, brother Come on, man Ain't no need for this Just join with me I earned the city fair and square You broke the code Fuck the code D-Mob was always talking that old school loyalty bullshit You from the streets You know there's only one code out here that matters Ride or get rolled on Hey, hold on, hold on, hold on, hold on You ain't even worth it Venga, perro Esta rolota que va a empezar aquí Rolonone, mi favorito Dejento va a lanzar, wey Ah, puto No escape Muerte el pinches de un dog Ah, está hecha la rola de pinche rola del ojo, me caga J 나가, I Zhong Me recruiting I'm man multimodal Mua � ass Mua Un нагnam Ni Si 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 ญ T My Si 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 T Si Just Si Vi Ta Voy a pasar y ver lo que veo Si tienes tiempo en el protocolo ¡Sí! ¡Está en ahora! ¡Lo quiero lanzar! ¡Lo quiero lanzar! ¡Puto! ¡Ah! ¡Me va a lanzar! ¡Ah! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡Ah! ¡Susión milky, bro! ¡Oh! ¡Susión! ¡No le dio! 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 Verga No, no Lo quería lanzar Shit Un chiverro Lo quería lanzar Pero aún así creo que Si lo lanzas en la historia Si era Si hubiera visto a los perros que lo lanzara de verdad Yo Thanks for backing me up, man Man, that's what it's all about Hey, yo I think you dropped something Come on, man Let's go Yeah You go ahead I'll just be a minute Se acabó Se acabó, acabamos Un aplauso, un aplauso Se acabó Terminamos aquí ya En muy historia Así acaba la historia Matamos a Snoop Dogg Pues recuperamos todo Nos volvimos a hacer en nuestro equipo No sé qué pasa, en realidad No sé qué le pasó a la A la novia Si se recuperó Porque supongo que estaba desmayada Por Por O sea, es ficción, ¿no? Entonces no sabemos qué pasa Qué pasó Si se murió o no Escuchen este rolón Y así acaba Se acaba aquí Entonces aquí dejamos este gameplay Este es mi historia Terminamos No sé qué vaya a seguir adelante No sé si hagamos más Gameplays de otro tipo aquí En este juego O si empezamos con otro juego Ya lo veremos más adelante Por lo pronto Eso es todo Y Cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!